Está listo el reporte del tiempo en esta mañana de martes. Qué gusto saludarlos en la fase final del mes de mayo. Recordarán, inició con precipitaciones, con numerosos chubascos. Y así es, ¿cómo vamos a concluirlo? Todavía con el potencial de precipitación y la nubosidad variable. Hemos tenido de todo un poco. Mañanas con un cielo soleado, después por la tarde con más humedad y con el programa chico de precipitación. Las jornadas han sido repetitivas. Hablando de estas condiciones, y a lo largo de este martes, todavía con el potencial de algunos chubascos ocasionales, pero no los descartamos. Y es que la probabilidad de precipitación, especialmente durante este día, solamente con un 30%, es un porcentaje bajo por la noche 17. Parcialmente nublado, el ambiente será fresco. Para los próximos días, miércoles y jueves, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica. Seguimos con la probabilidad de precipitación 13 a 14 grados por la mañana, por la tarde 28 a 29 grados. Caluroso el ambiente y el potencial de lloviendo un 30 y 40%. Siguen siendo porcentajes bajos, pero ya está en emergencia, al menos durante los próximos días, arrancando el próximo mes de junio. Con estas condiciones, el viernes parcialmente soleado, 30 grados y caluroso. Inicia un nuevo mes con altas temperaturas. Ecatepec, Texcoco, Nesa y Chalco, medio nublado, algunos chubascos, también para Tizapán, Clanepantla, Naucalpan, con 25 a 27 grados como máxima. Hasta aquí el reporte del tiempo. Continuamos con más, esto es Telediario. Buenos días.